Hola, bienvenidos otra vez al canal. Hace mucho no subíamos contenido y pues últimamente el contenido o el último contenido que he subido era más como académico. Ahora pues ya tenemos como el proyecto de volver a meterlo mucho al canal. Estoy realmente preparando cosas. Sé que todos dicen eso de que voy a dejar ese vídeo. Pero realmente estoy haciendo algo pues que creo que va a ser de mucha utilidad. Y ahorita pues la idea también es iniciar con otro nuevo formato. Ya había hablado como de cierto, ya había subido episodios tipo podcast, pero más bien académicos. Entonces ahora que ya terminamos pues el internado, creo que es como el tema que cuando entras a la carrera de medicina, es como lo que más vas te entra, lo que más te llama la atención. Cómo funciona todo el periodo, ¿no? Sobre todo. Es un año que pues te deja mucho y la idea de hoy va a ser platicar de eso. Una plática amena para que lo escuchen quienes quieran entrar a la carrera, quienes vayan a entrar al internado, quienes ya salieron, los que todavía se quedaron ahí en el hospital de Nuevo Guadalajara. Entonces, bueno, pues vamos platicándoles más o menos cómo funcionó. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tema que quieran que hablemos, lo dejan ahí en los comentarios. Y pues esperamos que les guste este nuevo formato. Aquí está Omar Agustín, que pues seguido lo ven acá en el canal. En el sitio. Pongo su canal también en la parte de abajo. Y bueno, pues si quieres dar una introducción, o sea, para ti, ¿qué fue o qué es el internado? Pues el internado, como todos saben o los que no sepan, es un año en el que tú te preparas en un hospital, o sea, dejas las clases de lado, ¿no? O sea, yo podría decir que se divide así como la carrera de medicina, lo que vas a aulas y luego hospital. O sea, mientras los primeros semestres sí puedes ir a hospital, pero en el internado ya me refiero que es 100% hospital, ¿sabes? O sea, aunque llegas a tener clases y todo, pero ya es dentro. Exacto, eso es bueno aclararlo porque muchos piensan, o sea, ¿ya no tienes clases? Sí, sí tienes clases, la verdad. Clases, exámenes, presentaciones. Presentaciones, exacto. Sí, todo sí ha sido normal, pero ya es todo en el hospital. Como tú dices, las clases son dentro del hospital. Entonces, es un año y pues lo divertido o lo gacho, por así decirlo, es que pues tienes guardias, ¿no? O sea, cada, dependiendo del lugar, pero cada cuatro días, este, tienes guardias de... Depende mucho del servicio donde estés, ¿no? Hay algunas que son de 24 horas, otras de 48. Sí, por lo regular, o sea, se maneja la semana, lunes a viernes. Correcto, esos días vas, sí o sí. De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Se podría decir que es el horario, pues, a respetar, pues, el normal del internado. Y guardias a AD, o sea, ibas a una guardia, descansabas tres días y volvías a ir a guardia. Exacto. Entonces, esas guardias, si teníamos guardia el lunes, entrábamos el lunes a las 7 de la mañana, salíamos en teoría el martes a las 7, pero como teníamos que volver a entrar el martes a las 7 al servicio, salíamos a las 3 de la tarde. El martes. Entonces, entrar el lunes a las 7, salir el martes a las 3 de la tarde, más o menos. Exacto. Pero como dices tú, depende del servicio, porque había servicios que te daban la post, uno que otro, no era tan común. Muy raro. Por ejemplo, en urgencias, en la rotación de urgencias, ahí nos daban la post. Sí, que era porque era un espacio chico, ¿no? O sea, no tanto, yo no siento que eran por buena onda, sino porque éramos tantos, y la gente y urgencias no, pues, no supo arte del hospital, o sea, pues, lo hicimos en el hospital civil, en el civil nuevo aquí en Guadalajara, Jalisco, y yo siento que era más que por eso, pues, porque era raro que tenía la post. Sí, porque con los suficientes internos o personal que hay, se pueden cubrir todas las áreas. Sí, exacto, para que estorbaras. Hay otros servicios que no, por ejemplo, yo lo tengo en urología, ahí solamente éramos 4 internos, entonces también estaban, existían los de las prepres, que en la prepres te tenías que quedar en la tarde a la cirugía, a la consulta, entonces salías como a las 8, yo llegué a salirlo más tarde como a las 10 de la noche en una prepres, o tú que estuviste en neuro, también se manejaba de distintas maneras. Que estaba lo realizado, ¿no? Bueno, es que yo entiendo que en urología, por ejemplo, sean 4 internos porque no es una de las troncales, se supone que donde tienes que rotar es cirugía, gine, pedia, urgencias y medicina interna. Ajá. Y regularmente en los hospitales, los otros dos meses son de medicina familiar, porque rotas cada dos meses en una especialidad, pero aquí como es un hospital de tercer nivel, es por eso que en los dos meses nos daban una optativa, que en este caso urología o como yo que tuve en euro. Sí, ese es tema importante, o sea, las rotaciones que tienes que tomar, tú ya mencionaste las que eran obligatorias y cada hospital pues tiene ciertas variaciones, vamos a practicarles pues como estuvimos nosotros, pero pues es algo como, pues generalizado en cierto modo, porque hay otros que tienen más optativas o que rotan menos por cada servicio, pero a fin de cuentas tienen que rotar por ciertas áreas. Por las, ajá, las comunes que comenté, sí. Nosotros elegimos el, siempre son como listas y el, son protocolos y demás, pero ya tuvimos nuestra plaza en el civil. Que no están las opciones, cabe aclarar pues. Tuvimos nuestra plaza en el civil, que pues es un hospital público aquí de Guadalajara, pues de los más grandes, pues salió catalogado ahora sí que como. Ah, sí. Sexto, o mejor del país. Sexto, que esa es la razón, yo sí elegí el civil nuevo por eso, porque la verdad es que estábamos ahí. Entre el nuevo, viejo, o incluso privado también estuvimos viendo. Pero sí, también sabíamos que por la parte académica, que el civil nuevo pues le metían mucho a eso. En lo académico. ¿Te arrepientes de haber entrado ahí? No, no, la verdad no. O sea, lo único que pues al final sí me hizo gacho es la posibilidad de intercambio, que ya es que te había comentado que había la posibilidad de irte a intercambio mientras sí el internado, que después lo quitaron. Pero no, la verdad siento que aprendí como, todo lo que no aprendes en la carrera lo aprendes en el internado, la verdad. Sí, te da mucha seguridad también. Seguridad, sí, exacto. Porque tú haces al final de cuentas muchas cosas que dices, ah, que esto ya neta me toca a mí, o sea, no te la crees. Sí, yo me acuerdo del primer día, nosotros iniciamos con guardia, en domingo. ¿Te acuerdas, no? Ah, sí, porque iniciamos en la misma guardia. Estábamos en diferentes servicios, servicios, pero misma guardia. Yo llegué a pediatría, me tocó en alojamiento conjunto, y ya llegué, y sale la que era como la secretaria de esa área, y ya me dice que, ah, es el nuevo doctor. Y yo, bueno, pues creo que sí. Dice, ah, ves que el doctor del escrito encargado no vino, está de vacaciones, pues eres el que va a estar. O sea, yo llegué completamente solo al servicio, y ya la secretaria me dijo, pues yo lo que veo que hacen aquí es como que les tocan la bilirubina a los bebés, los revisan, y así, igual, pues no sé si quieres dar tú la vuelta. ¿En alojamiento conjunto? A mí, por ejemplo, no me tocó ese. Y ya fui, pues, empecé a revisar y todo. Lo bueno fue de que llegó un residente de pediatría, pero de otro servicio, y ya me empezó a explicar, pero porque yo llegué y no había nadie realmente. Sí, así es, llegas al ruedo y a darle, ¿no? O sea, conmigo fue un poco diferente porque vienes sin gine, y es en la tococirugía donde llegan todas las embarazadas. Yo creo que es de gine el mejor servicio que tienen ahí en el civil. Yo también opino lo mismo, la verdad está muy completo, muy académico, y pues se nota, yo siento que también te das cuenta que tan buen servicio es por la competencia interna que hay, o sea, no, pues, de que neta entre los reyes buscaban quién era el que más había, entre los adscritos se nota la convivencia, todo, la neta está... Y muy bien organizado. Sí, está bien organizado, la verdad, siento que para las embarazadas que van a tener ahí a su bebé es muy, muy buena opción, la verdad. La verdad, sí, o sea, y es el edificio aparte, es un edificio nuevo, las instalaciones son nuevas, es una gran ventaja. Está muy padre, la verdad, entonces tú empezaste en Pedia. Sí, ah, eso también, teníamos que elegir entonces nuestro rol. Todo el rol era igual, pero la diferencia es que iniciabas por ciertos servicios, o sea, el orden de la votación era igual. Por ejemplo, yo inicié en Pedia, entonces era primero Pedia, luego Urgencias, que Urgencias se dividía en dos, a su vez, un mes y un mes, Urgencias Pedia y Urgencias Adultos. Después, Medicina Interna, y dentro de Medicina Interna podías votar en Nefro, creo, un mes, en Nefro, creo que otro, creo que nada más en Nefro, sí, nada más te puedo decir en Nefro. Y después de Medicina Interna, te vas a Cirugía, dentro de Cirugía podías votar, Ahí se había varias opciones. Un mes en Onco, Colón y Recto, Bariatría, que yo estuve ahí. Vario, y Onco. Onco. Y después de Cirugía, iba, ah, bueno, ya tocaría lo que sería Gine, y ahí sí. Ajá, las Gine, te faltaban las optativas, pero las optativas también después de... Ah, sí, las optativas iban después de Medicina Interna. De Medicina Interna, que ahí es donde te digo que te puede tocar Uro, Neuro, la neta, pues, mucha gente sí anhela esas porque, pues, es lo de tercer nivel, ¿no? O sea, lo más chingón, la neta. Sí, yo roté de optativas en Uro e Infecto. Infecto, que es una joyita ahí también, está muy bien, los inscritos saben... Demasiado, muy académico, y yo estuve en Terapia Intensiva, que también muy, muy académico, saben muchísimo, y... Y Neuro, que Neuro no, chulada, o sea, está... Todos lo odian por pesado, pero... Te gustó a ti. Sí, bastante. Otras optativas que hay, pues, sí, esas de Colón y Recto, Tórax y Cardio, este... ¿Qué más? Cardiología, Neumo, Pastros. Hay bastantes, un chingo, sí. Epidemio. Epidemio. Sí, pero por epidemio creo que no va a pasar. Sí, es una especialidad, porque, pues, ahí no puedes aprender mucho. Sí, pero, bueno, entonces así más o menos se maneja. Y, ¿cuál fue tu servicio favorito? Neuro, la neta, Neuro. O sea, me encantó, sí es pesado, inclusive diría medio toxicón, pero entre los adscritos y los resis, o sea, entre el ambiente de los internos, cada quien su onda ahí, neta cero, cero tóxico, pero entre adscritos y resis o R más, neta sí siento que está medio tóxico, pero pues ya supe, ¿no? Ya que estamos residentes nos tocara eso. Pero era un servicio muy pesado porque, te explico un poco, o sea, de lunes a viernes de ley, pero ahí sí no había horario de salida, o sea, era en cuanto te desocuparas. La neta yo, en ese mes, que me tocó en el mes de abril de este año, en promedio creo que salía un 8pm diario, o sea, si estuvieras así de posguarda, que es lo más pesado, ¿sabes? Y sábados y domingos, este, de post, te dejaban salir como a las 12, una de la tarde, o sea, sí está pesado, pero definitivamente fue mi favorito porque aprendes mucho, o sea, y te obligan a aprender. Y sobre todo, estar en la cirugía, te toca tu instrumental, entonces tienes que aprenderte mucho, este... Sí, del instrumental. Del instrumental quirúrgico, y estar muy, muy al tiro porque se necesita mucha, mucha concentración, la verdad. Ya de ahí, pues, me gustaron todos, pero ninguno como neuro. Cirugía general estuvo bien, la neta estuvo bien, pero sí, neuro. El tuyo fue, fue. El mío, yo creo que fue cirugía general. ¿Sí? ¿Sí te gustó? ¿Estuviste los dos meses ahí? Sí, yo estuve los dos meses ahí. Sí, ah, porque tuve mis vacaciones ahí, otra cosa. O sea, sí nos dan vacaciones, nos dieron dos periodos vacacionales de 15 días. Uno de los primeros seis meses, otro de los segundos seis meses. Este, que, pues, la verdad, sí te ayuda. Sí, sí te hace un parote, la verdad. Porque, pues, sí, se te va acumulando el cansancio y todo. A mí cirugía sí me gustó mucho, aunque realmente, por, a mí me tocó llegar en marzo. Justo acaban de llegar los nuevos residentes. Ah, sí, porque aquí en México, bueno, para los que no sepan, en marzo inician la residencia en todo el país. Entonces, pues, tiene residentes nuevos, ¿verdad? Sí, es cierto. Los R1, pues, los que entran. Con los nuevos residentes. Y, pues, ellos prácticamente igual que nosotros. O sea, estaban periodos. Algunos que habían hecho sin recorrer, ya sé, más o menos. Pero ellos, pues, obviamente, cambiaron del servicio, que, pues, estaba muchísimo más relajado. Por algo estamos aquí despreocupados. Este, a hacer la residencia. Entonces, a mí, pues, me tocaban muy buenos residentes, la verdad. Este, creo que los de cirugía fueron con los que mejor me llevé. Son buenos, dos, y la hechos. No me quejo. Y me tocó con un residente, con Fabio, que él estuvo, fue estudiante en nuestra universidad. Entonces, me tocó con él. Y, pues, también ellos estaban, ah, y hay muchos también extranjeros. Ah, sí. Yo creo que eso es lo que se me hace curioso de este hospital. O sea, yo ya sabía que sí había extranjeros que se venían a rotar a México, pero justo en el civil nuevo yo creo que es de los que más se sabe a aceptar de extranjeros. Porque hay bastantes. Y acá no eran rotación, o sea, van a hacer su especialidad ahí. Sí, de que hacen el ENARME y agarran una plaza de extranjero y quedan. Y sí se ve bastante. Me tocó con ellos, entonces, me gustó mucho la interacción que empezamos a tener. Porque era, como de estarnos haciendo para ellos, nos hacían para nosotros y nosotros a ellos. Y los que ellos menos saben cómo... Y nosotros, yo ya llevaba seis meses ahí en el hospital. Entonces, ya de que, me acuerdo una vez de que no encontraban un expediente y tenían que irse de alta, y ellos pues decían poner un regañadón. Entonces, nos pidieron tal cual como paro. O sea, ya no como indicación ni nada como paro. Pues es que no sabemos qué hacer. Me acuerdo que fui a expedientes de ahí de hospital. Entré todos los expedientes que tienen de todos los pacientes. Y sí llegué a ir, está impresionante. Y todo por hacer, pues, como que el paro y luego a cambio de eso, pues, ellos nos iban enseñando más cosas, nos explicaban más. O sea, es una relación muy padre. Aunque, pues, claro que también siempre hay sus diferencias. O sea, está el residente que llega a tener problemas con internos. O sea, también ha de ser un tema interesante para otro podcast. Sí, o sea, mucha gente se queja y hay, uuuh, en cuántas peleas no hay. Entonces, pues, es tratar de hacer tu trabajo, pero sí seguir residentes, tanto buenos y malos, y también, pues, no somos monitadores. O sea, hay internos buenos, y también hay otros internos que, pues, también no ayudan y que por eso nos ganamos a veces la mala fama. Sí, a mí por eso cirugía sí me gustó mucho. Yo creo que por la relación de eso y por los temas que se veía. Está chido, la cirugía está muy bien. Aunque uno dice de que, ah, cirugía, pues, ayudas mucho y eso. Acá, como acaban de entrar los nuevos residentes, pues, se da más bien que ellos se metieran. Entonces, realmente manos casi no nos tocó meter. No, y luego hay pasantes también. O sea, a mí me tocó también mi mesa de cirugía que en mi equipo había dos pasantes. Entonces, todavía en la cadena, pues, ellos siguen. Entonces, no, realmente no hacías mucho. Pero bueno, por lo menos a mí en todas las cirugías, lo que nunca me pasó en todo el interno es que en las cirugías de general me dejaron cerrar. En todas, por lo menos, me dejaban hacer uno que otro punto. Y, pues, la neta, no sé a ti en qué otro servicio te haya tocado. En gine. En gine, a mí contado, creo que una vez, pero porque a lo mejor no me gustaba. También te hablan del interés, ¿no? A mí gine también sí me gustó, pero, por ejemplo, partos, sí recibí uno o dos. Pero, pero, no quiero, o sea, depende también mucho de las ganas que tienes. Porque para los residentes son de que, ah, pues, te dejo el parto. O sea, como de que haces todo trabajando bien, o sea, tú recibí uno o esto. Pero, pues, hay algunos que les gustan. No, yo tenía amigos que tal vez preferían. Entonces, yo decía que, ay, pues, mejor si alguien más quiere, pues, eso a mí. Sí, o sea, yo también tenía compas de que les encantaba de que partos yo los recibo. Pero, pues, a lo mejor querían ser fines, así, ¿sabes? O sea. En cambio, a mí me gustaba más de que, ah, pues, entro a las cesáreas o algo. Y que, ah, pues, déjame cerrar el pie. Y ya, así está ahí. Sí, claro, depende de lo que te guste, pues. Y del interés que veas. Entonces, gine también me gustó. Infecto, Infecto me gustó mucho. Fíjate que, o sea, vivo en las malas quirúrgicas. Pero Infecto creo que hace un mundo... Es pasos de visitar, ¿no? ¿Tú te la pasabas ahí? Ah, sí. Ese mes yo estaba en terapia. Entonces... Ah, en medicina interna. Ah, en medicina interna. Entonces, pues, Infecto es el rama de medicina interna. Entonces, pues, ibas... Estábamos en el mismo piso, en el piso 12. Y ya cuando ellos hacían el pase de visita, me hicieron así, interesante, porque sí hay que repasar cada paciente. A ver, ¿por qué está antibiótico? ¿Por qué ya no funciona este antifúngico? Sí, no, o sea, estaba padre la ciencia que le echaba. Y luego, la ventaja de esos servicios, a mí lo que me gustaba, entre menos gente, más aprendes, ¿no? Entonces, literal, ¿qué era? El adscrito, un residente y tú, eran tres. O sea, eso está súper padre, porque... En cirugía, ¿cómo eran los pasos de visita? O sea... No, Eterno. No, 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 Eterno no me hicieron interna. Los de cirugía, no escuchabas nada. No escuchabas nada. Es que van todos, o sea, todos los residentes, desde el R1, inclusive el R3, y pues todos los internos, inclusive nuestros de guardia. Entonces, lo que se me hacía chido de infecto, de que eran tres personas echando ciencia, tu participación era más activa. Eso era el padre. Sí, tal cual, como una plática, me acuerdo que estaba el adscrito, el doctor Eber, que me tocó, que fue uno de los mejores que conocí en el internado en general de las especialidades. Yo creo que es muy bueno, muy dedicado, y muy buena persona, porque eso también influye mucho en tu aprendizaje. Sí, obvio. Entonces, era de que, ah, mira, tenemos este paciente, este caso, yo pienso que esto, tú, ¿qué piensas? O sea, realmente pidiéndonos la opinión, aunque yo puede ser que no sabía nada, y decir, pues, tal vez esto, tal vez, no sé, yo decir, pues, una TAC tal vez serviría, y decir, ah, pues, sí, podría ser, hay que ver si se la programamos o algo, aunque tal vez no era tan dirigido, pero, pues, eso, al fin de cuentas, es hospital-escuela. Exacto. Entonces, es proponer, es moverte, y me acuerdo de que me dice, ah, yo pienso que es esto, pero, o sea, es que los de imagen, pues, van a saber más, vamos con ellos, y vamos con los de imagen. Estaba padre, digo, echaba ciencia, ¿no? O sea, este paciente está en la terapia, vamos, pero, ¿quién lo metió? Ah, me empezó un neuro, hay que hablarle a tal, me siente el neuro a ver que nos platique, entonces, esta, esa dinámica me gustó mucho. Uro, me gustó, pero, no sé, a veces siento que, sí se me hizo pesado, fue un mes como... Dicen que es de los servicios pesados. Las guardias no están tan pesadas, porque... Ah, las guardias eran una chulada. Muy a gusto las guardias, pero como servicio, a mí sí se me hizo un poco pesado. O sea, la patista la llevaste en la mañana, ¿no? En la mañana y tarde de nuestra empresa, y más porque, como éramos pocos internos, luego una compañera se enfermó, se incapacitó. Ahí sea un guardia ABC, ¿no? Tuve que hacer una guardia AB, y, o sea, como que se desorganizó todo por una simple... Pero como tú dices, es mal la organización, porque no debería ser así. Sobre todo es por eso, y aparte solamente eran dos residentes, ellos se hacen guardia AB, y ellos, pues... Que ni hacen guardias. Pues, o sea, ellos estaban al llamado. Exacto. Porque es que también, imagínate, todo un año estar un día así, Sí, es imposible, ¿no? Si entiendes. Y aparte, pues, a lo mejor no se necesita que estés de guardia AB. No, entonces era como interconsulta o algo así, les llamabas, yo iba a ver al paciente, revisaba, le comentaba el caso del RECI, y ya decía, ah, pues hazle esto, 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 de que, ah, no, pues deja vos. Entonces, pues así era como se funcionaba. Ahora ya que entraron otros, ya se dividen bien las guardias, y entonces creo que tiene mucha mejor organización, que tal vez la carga de trabajo es un poco menos, y tal vez da más chance de aprender. Sí, claro. Y que antes no había, ¿no? Según yo, apenas este marzo entró la primera generación de uno. No, o la segunda. Sí, porque no todas las especialidades hay ahí, pues, o sea, hay algunas que nada más van ahí currotantes, o sea, por ejemplo, trauma también apenas empezó, y así, que trauma también es de los servicios más peleadillos, ¿no? Que todos quieren sacar. Sí, yo creo que trauma, neuro, aunque primero, neuro, primero todos quieren entrar, luego ya estando en el internado, escuchen más o menos cómo es, y todos buscan cambiarlas, o sea, gente que... No, inclusive pagan, ¿eh? O sea, porque ahí, o sea, pueden pagar para que, oye, yo no quiero un euro, pero pues alguien no puede quererlo, pero por el dinero dice, pues a lo mejor lo tomo, ¿no? Porque yo tenía un infecto, y tú me habías dicho, no, te cambio neuro por infecto y te doy tanto, y muchos sí los... Que es una mamada, o sea, ¿cómo vas a pagar dinero? Bueno, a mí lo personal, pues ¿cómo vas a pagar dinero para agarrar otra, pues ya la que te tocó, y ya dale, no, ya no va a ser toda la vida, malo que tuvieras 3, 4 años en algo que no te gusta, pues ahí sí, pero pues es un mes. es un mes y se pasa rápido, por ejemplo en gine, que se manejaban por quincenas ciertos servicios, a mí me tocó rotar. Eso, eso yo creo que era lo que más me gustaba del hospital, de que cada 15 días, como tú dices, estabas en gine dos meses, pero cada 15 días estabas, como tú dices, mamas, displasias, ¿cómo se llama este? Control prenatal, o sea, variado, no te aburrías, a diferencia, por ejemplo, no sé, del servicio, o sea, ahorita que es un año de lo mismo, pues también dependiendo de donde lo elijas, ¿verdad? Pero eso me encantaba, de que, ah, los próximos 15 días voy a tener un nuevo servicio, voy a ver diferentes temas, eso estaba muy, muy chido. ¿Y el servicio que menos te gustó? ¿El que menos me gustó? Uy, yo creo que pedía, la niña está pedía, depende, por ejemplo, pedía piso, me gustaba mucho, mucha ciencia también, yo estuve, solo una guardia, una guardia, ¿verdad? Porque tú, UCM 24-7, te eras el viejo confiable, ya, era escrito de UCM, UCM, pues es el, como en la toco, pero por parte de pedía, recibir a los bebés, y eso, y me tocó rotar mucho ahí, me tocó, creo que dos quincenas, y creo que todos mis guardias fueron ahí, hice como dos guardias en un formato, así fue, ¿verdad? No sé, yo la hago en mis vacaciones, o, no sé, pero me tocó mucho ahí, y fíjate, que, ahí fue donde mejor relación tuve, con adscritos, yo creo, las adscritas de ahí, de pedía, sí, pues pedía, por lo regular, no hay problemas con adscritos, o residentes, porque, estuvo, muy bien, o sea, sí se hizo pesado, y pues no me gusta casi tratar con niños, pero, los recién nacidos, pues dije, o sea, se tiende a ser, tal vez como algo metódico, pero, pues ese también es como que, una línea muy delgada, ¿no? de que, no hacer todo, nomás por inercia, por hacer, porque a fin de cuentas, pues medicina, pues es una ciencia, o sea, siempre hay conexiones, entonces, tener el fundamento, y no dejarte de ir por la rutina, sí, exacto, que llegar, ah, llevo tal cosa, tal cosa, recibo bebé, corto con uno, lo llevo, incubadora, esto, no, porque pues, lleva un bebé que, tal vez tiene más factores de riesgo, este, que tenía que hacer cierto manejo, que luego, luego ya se iba a mandar a una terapia, entonces, como que no caer en, en la rutina. Y yo siento que es de los que, en los que más hace su CM, la neta, o sea, porque si tú quieres, también tú puedes recibir todos los bebés, o sea, por ahí, por ahí no tienen problema, y si aprendes bastante, también casi no me gustaba, y, pues, pedia también te digo, no me gustaba, porque, pues al final de cuentas, tres meses eran en pedia, por el mes de urgencias pediatría, que en urgencias pediatría, la ventaja ahí, es que nada más ibas cada cuatro días, ibas a tu guardia, eso estaba chido, porque eran como vacaciones, pero, pues no, fueron como tres meses de pedia, y aparte, este, no sé, no sé, no sé, bueno, también a lo mejor no me gustó tanto, porque era el que más estricto, se ponían con la calificación, o sea, hiciste así en exámenes, dejaban tarea, o sea, cuando pensaste que ya te había olvidado, que te había olvidado la tarea, ahí te dejaban tarea, yo creo que por eso, la sesión, porque aparte en el hospital, tenía sesiones generales, en todos los servicios, a las siete, era sesión general, pero aparte en pedia, tenían una sesión, no me acuerdo qué día, que era, el martes creo, de pedia, ajá, el martes, el del utero mediano, y por ejemplo, en cirugía, a veces teníamos clases también en las mañanas, en gine, también era clases todos los días, a las siete de la mañana, ah, en gine, yo creo que es más académico, porque es el único servicio, en el que tienes clases de lunes a viernes, 7 a m, impartida por los residentes, obviamente, y era así cuando, en el que tienes clases muy puntuales, o sea, no digo, si 40 minutos, a lo mucho, sabes, si estaba muy chido, pero pedia, no te creas, ahorita que me estaba acordando, te estaba haciendo de memoria, estuve en endocrinología pediátrica, con una doctora que neta, mis respetos, la neta, de los servicios en los que más aprendí, pero de todos modos, en general, si tuviera que sacar endocrinología, diría pedia, aunque las guardias, estaban a gusto, la verdad, la mayoría de las guardias en pedia, me gustaron, no, no me quejo, a mí, el que menos me gustó, yo creo que fue medicina interna, porque los pases eran muy largos, y, siempre tiene que ver mucho, el piso también donde está, que no ayuda, o sea, que no tienes un espacio para, tú como interno está, no tienes, me refiero a ni dónde sentarte, o sea, y en las guardias dormir en medicina interna, para mí era lo peor, lo peor, porque pues ya ves que duermes ahí en las guardias, o sea, en medicina interna no había dónde dormir, en el piso 12, pues sí, tenías el cuarto, ¿no? Pero cuando te tocaba dormir en el piso 11, que te dividías, se me hacía lo más inhumano que existía, o sea, no personal especial, pero un espacio muy encerrado, o sea, muy encerrado. El espacio para dormir en kine, la, está horrible, voy a ver si tengo fotos, si hay las, a las ponen, que yo, nada más dormí ahí como una o dos guardias, hasta que tú me dijiste, hasta que tú me dijiste la del pasillo, creo que tú fuiste el que me dijo, era mejor dormir en un pasillo, que dormir en el lugar para dormir. Exacto, porque es un pasillo, que luego, pensándolo bien, ahí sí había luz 24-7, el ruido de las máquinas, pero de todos modos, prefieres dormir ahí que en la mipera de kine. Y a fin de cuentas, no es como que dormir dormir, o sea, dos, tres horas de descanso. Sí, que es donde menos duermes, yo creo, pero gracias a ti, de que dormir en esa mipera, porque sí, sí tienes razón, no me acordaba de esa. Yo prefería meterme en los cubículos de las mismas embarazadas, porque las iban a acomodar, yo me dormía allá. A mí sí me llegaron a sacar hijos. O sentado, bueno, sentado también. Sobre la mesa, yo podía no hallaba sobre la mesa, no fallaba esa, güey. Pero lo malo es que ahí, si te veían ahí, era el primero que... Ah, sí, sí, pero debían secundarte. Güey, o en qué me dices de urgencias pedia, güey, para dormir ahí. Ay, no, estaba bien. Yo creo que ese también compite para lo peor, porque ahí sí, era al lado, ¿de dónde es el triage? Ajá, que es como una oficina, y solo había dos, una colchoneta y un, como, reposé, no sé qué sea. Ajá, pero estaba durísimo, yo una vez dije de acá, ya lo gané, el reposé. Ah, yo super volví ahí. No puedo, yo no puedo. Sí, estaba súper incómodo, pero no sé, sí, no, está horrible. Ahora que lo pienso, nieta, esa es una de las cosas que la gente tiene, tienen que mejorar, o sea, porque, no todos los hospitales son así, o sea. No, yo vi que es un espacio que también es para residentes, pero que tiene un chingo de camas, y que sea en el servicio en el que estés, tú puedes llegar ahí a dormir, o sea, eso es lo que le falla muchísimo al civil nuevo, lo principal. Yo creo que la mejor a mi pera, y mejor entre comillas, era la de cirugía general, ¿concuerdas? Sí. Y lo mejor entre comillas, porque también estaba... A nosotros, o sea, estaba ahí, porque estaban las camas, y todavía era un espacio para internos, en cirugía general, pues te dividías en las guardias, si ibas a urgencias, o si te quedas en el mismo. Entonces los de piso, pues lo tenían más a gusto, porque los pacientes, nomás es ver que estén estables, Sí, el piso realmente, es una chulada, no tienes que hacer mucho. Hacer las indicaciones, imprimir, hacer las carpetas para los residentes, el censo. Tú te acomodabas, pues, entonces, podrías acomodarte con tus compañeros, y ya podías descansar un poco más, ahí en la vipera. Pero el detalle también, es que en las cirugías, pues casi todo, siempre se manda patología, ¿no? Apéndice y bicicletas son lo que quiten. Entonces, lo que hacía, pues, la organización de cirugía, es que, nos pusieron un refri, en nuestra área para dormir, pero pues era el refri no para guardar nuestras cosas, sino para guardar las muestras de patología, güey. Bueno, habían dos, porque sí había otro como para comida, pero estaba... Yo no sabía eso, güey. Pero había un refri o un... Bueno, creo que no era el refri, era una... Una minera, no minera. Para guardar las muestras de patología, entonces, porque patología no está... 24-7. 24-7, lo más, creo que se salió a las 7 de la noche, o algo así, entonces las cirugías después de eso, se guardaban ahí, y pues es tener las muestras de formol y todo, y tenerlas ahí donde nosotros dormíamos. Una vez sacaron un megacol, no sé si te enteraste de eso, creo que vi fotos. En una bolsa, ni siquiera cabían botes, o sea, una bolsa amarilla, de residuos peligrosos, y la pusieron formol, y nos la metieron ahí, en la... ¿Los resis? Sí, o sea, porque nosotros la habíamos sacado, y lo dejamos en unas escaleras, y nada, regresamos, y olía horrible, olía horrible, y ya revisaba si lo habían metido ahí, entonces era ese cabrón, o sea, como que la mejor tenía eso, dormíamos al lado de las muestras de pato, o sea, son cosas que creo que poco a poco se tienen que ir mejorando. Pero cabrón, y que yo tenía compañeros que metían su comida en el ref, imagínate. Sí. Güey, ¿por qué haces eso? No entiendo, o sea, no, es que Juan, no hubiera recuerdo eso. Es muy antigénico. Pierdes el sentido de la higiene, o sea, sí, sí, cabrón, neta cabrón. Porque va al ver a los pacientes, y eso, nada más, no es eso, pero duermes completamente en el piso, o te olvides de comer, lo que sea, o sea, cosas que tal vez se normalizan mucho, pero el hecho de que estén normalizados no quiere decir que esté bien, y siempre va a estar el de que no, pues en mis tiempos era más pesado, ¿verdad? Pero pues no, o sea, en nuestros tiempos, pues no íbamos en casas así con techo, y cuando llovía, más enfermedades, la gente moría antes, se supone que vamos evolucionando para buscar algo mejor, y también eso influye mucho en la atención que le das a los pacientes. Tuvimos rotantes de Austria, por ejemplo, el buen Mari, que le van a salir a rotar, y nos hablaba completamente algo diferente de allá. La entrevista, güey, que le hicieron, porque ya cuando se fue a usted, le hicieron una entrevista de cómo fue su experiencia aquí en México, o sea, la tradujimos, porque obviamente estaba en alemán, creo, o sea, no nos tiró en mala onda, nos tiró realidades, o sea, la realidad. A él le daba un poco de miedo llegar al hospital, caminando, bueno, él creo que sería en bici, porque pues la inseguridad de las calles, veía mucha gente pues durmiendo, pues tristemente, en las banquetas, y pues con el miedo de qué pasaría. Sí, o sea, ¿qué va a pasar? Decía que, este, ¿cómo dijo? Ah, que Guadalajara era, pues una ciudad muy bonita, pero pues no dejaba de ser como una ciudad obrera. obrera. Dijo, como, pues si quieres un nuevo. Trabajar, y decía, no, o sea, nomás se dedicaban a trabajar, o que teníamos mucha experiencia, que le hacíamos mucha práctica. Eso, yo quería llegar a eso, porque también en cirugía me tocó un alemán, y le pregunté lo mismo, ¿qué es lo que más? No, es que yo estoy, o sea, yo estoy sorprendido en inglés, creo, no me acuerdo, de que cuánto te dejan hacer aquí, porque al parecer allá en Europa, la práctica es nula, o sea, que es como que 100% teoría, y algo había escuchado del de Austria, de Marvin, o del alemán, pero que allá, te dejan hacer la práctica literal, ya hasta que eres adscrito. O sea, casi residente, o sea, estaba súper emocionado, cuando dejaron recibir bebés, y así, pero también a lo que iba a él, era que decía, es que, o sea, hace mucho, pues muchísimo trabajo, son muchas horas, o sea, no alcanzan a dormir, no alcanzan a descansar, o sea, cómo puede darle también una buena atención, si no, si no se cuidas tú, o sea, era como que el conflicto también, que no entendía. Eso, pues no sé qué se debe, güey, o sea, yo no sé por qué no cambian eso, si hay un chingo de gente que está estudiando medicina, o sea, si hay asfalto personal. hay muchísima carga de pacientes, y sí, hay demasiada carga de pacientes, pero hay muchísimos internos, porque simplemente en nuestro salón, casi todos querían al civil nuevo, o al viejo, no todos alcanzaron, y luego en el civil llegamos, y nos dice, nosotros preguntamos en el intercambio, nos dijeron, de que no, es que no puedan haber intercambios, porque estamos cortos de forma. Exacto, güey, o sea, no tiene congruencia, exacto, o sea, no, por eso, no sé a qué se debe, la, que las guardias sean tan prolongadas, aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, o país de primer mundo, porque por personal no es, claro que no es, o sea, simplemente a lo mejor se quedó, arcaico el sistema, y ya, o sea, se va a quedar, güey, con esas horas excesivas, o demás, y más para los residentes, que al final de cuentas, la neta, yo siento que un interno se queja, y no es comparado a lo que es el residente, lo chido del internado, es de que, fuck, si ibas, estabas pesado, pero no se siente esa responsabilidad, que a lo mejor el residente no la debería de sentir tampoco, pero aquí sí la siente en México, sobre todo si la siente de que, verga, es la putiza del cansancio, lo que quieras, y aparte la responsabilidad de que si le pasa a lo paciente, va a ser mi culpa, por lo menos en el internado, el interno no siente eso, ¿sabes? O sea, es más tranquilo en ese aspecto, pues, entonces, se paró. Ah, no, sí, sigue grabando. Sigue grabando, todo bien, todo bien, entonces, pues, no sé, o sea, no sé tú como lo veas, pero sí hay bastantes cosas que, que mejoraron en ese aspecto. Sí, sí, pues, esa es un cambio muy grande, una responsabilidad, aún mayor, este, claro, pues, te sientes responsable de lo que haces, no sé, nos tocaba tomar muestras, a cada rato. Ah, lo de cada día, ¿no? Lo de ley, de ley. Tú llegabas, y no le sacas a la primera, sí te sentías así como el chido, le voy a dar a otro, y a la su otro, y luego si no le volvías a dar, ya te ibas sintiendo como que esa, esa carga, ahora imagínate, de que la responsabilidad, de cuando alguien fallecía, o, o un catéter, pasas así, sí, o sea, procedimientos mayores, ¿sabes? O sea, sí, no, no se compara, que la neta es escuchar a gacho, pero la práctica, o sea, lo que tú dices, yo al principio de internado, las muestras, no tienes idea de cuánto me costaban, y al final, la neta, la práctica, y sí, pues, son personas, pues, sacaba casi a todo piso, yo creo que tocaban en promedio, 30, sí, fácil, y en promedio de cada uno, como 7, 8, o sea, más los pacientes de la nefro, sí, no, más, o sea, sí, bueno, sí, había días en los que, yo creo que sí, yo sí, una vez, me aventé como 20, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, si te creo, o sea, y que no falta el que, pues, también les ayudas, pues, o sea, si alguien te pide ayuda, o tú pides ayuda. Se divide mucho en los primeros seis meses, y los segundos seis, ¿no? El famoso MIP1, el famoso MIP2. Cuando es MIP1, casi siempre los MIP2 te lo hacen, siempre llega el MIP2 payaso, de que no, yo ya estoy cansado, te toca hacer esto, que se quiere dejar las cosas, no, se lo preguntarás a los que estuvieron conmigo, el buen Leo, y el buen Víctor Aguilera, que es el maestraso, es, pero sí, o sea, sí, es cierto, sí, o sea, entran los MIP1, como nosotros, que entramos el primero de julio, tenemos nuestros MIP2, entonces ya es como de que ya, es el primero como a que recorres, ¿no? de que no puedo sacar este, ibas con él, y ya es un parote, o sea, yo me acuerdo del Cristian, del Kevin, neta, un paro, te regalan cosas, o sea, neto son muy, se hace muy buena relación ahí con él, exacto, porque ya llevan seis meses, ya cuando, por ejemplo, a mí me tocó, era de que, ah, pues no, no podemos hacer esto, esto, ah, pues llegan al faro, y yo, el humilde, no, pues es que así, ah, pues mira, y llegas, pues yo tampoco, yo, o sea, se nos sabía que llevamos seis meses más, o sea, yo tampoco, y la haces porque dices, pues si me está pidiendo ayuda, y a veces te sale, y así vas como que aprendiendo, dices, la presión, la presión, ajá, y salió, por ejemplo a mí, entonces me tocó eso, ya después, este, era de que, yo también, si yo no podía algo, y le decía, pues a, ni pudo, por ejemplo, sé, Víctor, ahora bueno, sacando muestras, y iba con él y decía, pues hazme paro con esto, y qué haces, y ya después es lo haces, vas viendo como las cualidades de cada uno, y ya empiezas a recorrer de eso, si tú haces esa diferencia de seis meses, pues realmente nomás es el tiempo que llevas, o sea, si es una mamada, que hay también, o sea, que se quieren aprovechar, de que tú eres mi puno, hazlo, o sea, sí, al final de cuentas es lo mismo, solo es para distinguir, que algunos, que aquí hay calendarios cada seis meses de medicina, pues es literal eso, porque aquí hay que, en enero y en julio, ingresan carreras de medicina, que es por eso la realidad por la que hay, dos, seis meses de diferencia entre los un caro, pero de ahí afuera no debería haberlo, sí, procedimientos que te gustaban hacer a ti, procedimientos, que eras bueno, que te gustaban, y que de pronto, desde básicos, o sea, sí, sondas, muestras, sondas, sondas me gustaba, este, no me encantaba, pero sí, yo creo que más follies que en las ogástricas, en las ogástricas casi no me gustaba, más que nada por el, el disconfort que le gustaba al paciente, sí, se siente hacer agarrarle, pasar, a de perdón, a de perdón, o sea, este, sacar muestras me encantaba, ya sé cuál, gasometrías, gasometrías cuando estuve en terapia intensiva, pues tú sabes que es lo de cada día, y neta, eso al final, me terminó de gustar, porque, te das cuenta que la clave es hacerlo despacio, o sea, y bien, y de lo más difícil, fuck, tú debías hacer algún procedimiento difícil, o sea, entre comillas, pues, que nos dejaron hacer, pues no, es que la verdad, yo no he peleado mucho los, cierto, eso sí es cierto, yo casi tampoco, porque si hay raza de que, internos de que, yo, yo, y que quieren hacer todo, o sea, sí, yo también, pues si quieres hacerlo, pues algo, o sea, sí, yo no me, como peleaba por eso, pero, centrales ayudé mucho a poner, cuando estaban en urgencias, me decía que me tocó, este, centrales sí, yo iba a ayudar a poner, muestras, te digo, al inicio no me gustaba, y al final, les he quedado pendientes, yo las tomaba, en mis últimos meses, y yo, ah, yo muestro, sí, yo también, yo también, porque, sí, ¿verdad? como al principio dices, no, esto me cambia, pero es por el miedo también, sí, ¿verdad? sí, es cierto güey, ya cuando sabes que, no, no tiene chiste entre comillas, dices, pues no, yo me aviento las muestras, y yo ya dejaba lo de papelería, yo ya no quería hacerlo de papelería, o sea, de que recetas así, muchos todavía se la peleaban, de que no, yo esto, yo bajo las necesidades, no, yo prefería hacerlo práctico, ¿sabes? funciones lombares, ¿no te tocaban? funciones, ayude, asistí, pero así de que yo hacerlo, no, yo asistí, este, el entros es lo que no me gustaba para nada, no, no me gustaba ir con el carrito, y luego el cablerío, ese protocolo, creo que, no sé, si en todos los paroles se hacen, cualquier paciente que llevaba urgencias, electro, radiografía de tórax, y laboratoriales generales, siento que desperdician muchísimos recursos, pero cabrón, güey, en un privado, ¿cuándo van a acercarse en eso? no, y los electros ya no me recuerden, no hice cierto, o sea, porque a veces te acumulaban, de que cinco camas lo hacías, cinco ingresos, o sea, los cinco ingresos lo tenías que hacer todo, y obviamente los electros era lo que nadie quería, o sea, yo creo que era lo que más te hicieron en eso, no es mal plan, pues, pero era, ajá, exacto, llevarlo, y luego, si lo pasas en el computador, no sé, guardaba, ir a buscarlo, y si se había borrado, volver a tomar el electro, y luego los electros que a veces no funcionaban, o que a veces los colocabas mal, pero etcétera, es muy tedioso, o sea, no, no creo que no lo quisiera hacer, pero es muy tedioso, imagínate, todo esto que te estoy diciendo, ya después de 18 horas, a las 3 de la mañana, pues obviamente no. Otra cosa, las interconsultas, las interconsultas, a mí al inicio siempre era como de que les sacaba, y ya después como que me gustaba, dije, ah, pues está padre, te aprendes el caso de presentarlo, pero también ahí variaba mucho, al servicio al que llevabas la interconsulta, porque hay unos que te preguntaban, ¿cuál era? Cardio, yo creo, yo nada más llevé una, y si no, cardio, este, en uno, fíjate que si no te preguntaban, no, habían otros tal vez en medicina interna, si te tocabas al atrito, te empezaba a preguntar, a mí me dijeron que nefro, güey, con el, no me acuerdo, el doctor de la tarde, no mames, yo nunca me tocó, pero en realidad era de los que más me decían, de los que nadie quería ir, a ver si te gustaran nefro. Estaba padre, o sea, si usted te ponía así como, no sé, y una vez, yo ya había escuchado eso, y dije, ah, pues me voy a ir súper preparado, porque iba a presentar una consulta de duro, y voy a ir a nefro, porque era una presente con creatina, no sé, con el 7, algo así, bueno, no me acuerdo total, creo que traía una, urgencia dialítica del paciente, pero era paciente del servicio de duro, entonces, estudié todos los casos, todos los antecedentes, y así, y, y ya de que había tenido un cáncer, entonces dije, ah, pues ya iba subiendo, dije, no, había tenido un cáncer, le voy a preguntar si tuvo radios, y ya lo voy, le pregunto, y dice, ah, no, sí, tuve quimios, que quién sabe qué, este, y ya voy, se lo presento así, todo, 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 y se ve que, y dice, ah, muy bien, ¿cuándo fue su otro, última quimio? Y yo, no, bach, no sé, no, pues sí, no, te cortas todo, güey, sí, exacto, pues es parte de, o sea, que te forma el carácter, así te cuentas, o sea, de que dices, ah, pues si me dices algo, pues no lo tomo personal, o sea, güey, porque había raza que más queríamos, sí, que había un buen de raza, que neta, yo sí me llegué en ojar dos que tres veces, pero no, güey, no le tomaba importancia, no me lo, o sea, no me lo quiero aceptar, que al final de cuentas todos te lo aceptan, pues no me lo aceptes, pero no, como que a veces hasta ellos quieren, quieren que te pelees, o sea, que te prendas, y no, o sea, yo decía, hasta una vez, ¿te acuerdas tu duda? es yo que dijo el encargado de todos los internos, el doctor, que dice de que, oigan, ya ahí me llegaron varias quejas de banco de sangre, que se están poniendo muy sangrosos ustedes con ellos, que les están llevando a los pacientes, y que les dicen que si les pasa algo a su familiar, él tuvo la culpa porque no quise ir a... Güey, yo no me creé eso, güey, eso como es posible, es una raza que se engancha, güey, que se engancha, y que luego tienen que tener la razón ellos, porque eso es una exageración, güey, o sea, no ha sentido la palabra, como explicando un poquito más, es por ejemplo, yo soy interno, hasta a mí me pidieron transfundir un paquete para un paciente, pero el paciente no llevó donadores, entonces, banco de sangre, pues da los paquetes a quien lleva donadores, o a quien sea muy urgente, que tiene lógica, ajá, entonces, él tiene un familiar internado, entonces yo voy con banco de sangre, no me lo quieren dar, voy con el familiar del paciente, y le digo, oye, vamos a banco de sangre, y baja el familiar, y le digo, mire, es él, es el encargado de banco de sangre, no me quiere dar el paquete para su familiar, que lo necesita, o sea, yo me la creo que alguien lo haya hecho, y es entre colegas, a fin de cuentas, todo el hospital es un equipo, o sea, y luego un peligroso, porque llega gente de todo, o sea, cuántas inseguridades no llegaron, cuántos, que llegaban, pues hasta con armas, pues, a triage de urgencias, o de lleno, que se siente muy agresiva, que llega, pues realmente atentando con la vida, y tú llegas, y qué tal que una persona así, fue a la que llevaste ya, y le pasa algo, o sea, es algo que no, o sea, y eso entra también, mucho por la personalidad de cada quien, pero también siento que por el estrés, por la carga tan excesiva, con los estrés, o por el miedo de que, no andas a regañar, si no lo transfundo así, eso güey, también, este es un punto muy clave, de que el miedo de que, mi residente, yo lo que decía, es que, pues lo intenté, y no me lo quisieron dar, y los residentes, no se aguitan, al final de cuentas, a veces hasta ellos bajan, o sea, porque no sé ahí, cuál es la creencia, de que el interno le dicen que no, ah, pero si baja un residente, pues sí, pero bueno, el chiste es que, es raza que se enganche, y está mal güey, o sea, pero tú también dices un punto clave, es la misma carga, de que te burdean, el estrés güey, no mames, o sea, no hay ni donde desestresarte, yendo al hospital, porque ya es que hay hospitales que tienen, güey, aquí no hay ni áreas verdes, porque pues es un hospital diferente, y pues la arquitectura no dio güey, y no hay áreas verdes, o sea, no hay, te sales a las escaleras güey, si acaso yo creo a, y luego las cerraron las de, las de evacuación, las que ya es que piso 12, te podías salir, después ya no te dejaban salir, ah, neta, ah, los policías se aguitan, sí güey, y era para tomar algo, o sea, no, neta, neta que año güey, o sea, son muchísimas cosas que, podremos contarles, que neta, increíble, cosas buenas, cosas malas, pero al final de cuentas, pues por fin se acabó, yo creo que como dicen todos, este, es una etapa que, sí, está chida, pero que no repetiría, o sea, la tienes que vivir, un año está bien, pero ya para otro, yo tampoco la volvería a repetir, este, claro que si la vuelves a hacer, dices, ah, pues haría esto diferente, esto diferente, pero pues, a fin de cuentas, de eso se trata, o sea, no lo hiciste diferente, porque no tenías ese conocimiento, no lo habías vivido, o sea, es parte de, y pues, es este, pues algo que, si estás en medicina, pues vas a vivir, sí o sí, sí o sí, todo hospital es diferente, hay unos menos que hay trabajo, otros más, pero pues bueno, este, algo más que quieras decir, no, pues este, cualquier duda aquí, coméntele a mi compañero, este, vamos a estar hablando de varias cosas, o sea, de que, los pobres casos que nos llegaron, urgencias, este, este caso que me haya agüitado, o que nos propongan, también ahí, hay mucho tema para conversar, la verdad, entonces, pues sigan sintonizando, este gran canal, sí, les digo, va a haber algo, un proyectillo ahí, nuevo, va a estar, se viene, va más por el, por la parte académica, y no todo es riqueza, pero, pero ajá, tiene que haber como cierto equilibrio, tanto estamos diciendo que la carga de trabajo y así, entonces, quiero como que estar combinando con, pláticas así, como un poquito más amenas, que tal vez sirva de alguien que está ahí, se siente cansado, y dice, pues me siento comprendido, de que es muy mal, ajá, y pues va a pasar, en fin de cuentas, pues va, se va a terminar, y pues disfrutarlo, y, pues nada, espero que estén muy bien, y ya nos vemos en, con el siguiente video, nos vemos.